4 sismos moderados fueron registrados en la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda de Querétaro la madrugada de este 21 de diciembre. Cabe mencionar que no ocasionaron daños. El Servicio Sismológico Nacional tomó como referencia de ubicación la ciudad de Tamasuchale, en San Luis Potosí, y como volcán más cercano, Jocotitlán. Sin embargo, el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPSE, en San Luis Potosí, Ignacio Benavente Duque, aclaró que los 4 sismos no se presentaron en este estado. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, estos movimientos telúricos se registraron en las siguientes horas, coordenadas y magnitudes. Con una magnitud de 3.7 a la 1.45 horas, a 60 kilómetros al oeste de Tamasachule, en las coordenadas latitud 21.32 y longitud 99.37, con una profundidad de 4 kilómetros, se registró el primer movimiento. El segundo ocurrió con una magnitud de 4.0 a la 1.54 de la madrugada, a 57 kilómetros al oeste de Tamasachule. El tercero fue con una magnitud de 3.8 a las 4 horas con 10 minutos, en las coordenadas latitud 21 grados y longitud de menos 99.36 grados, a una profundidad de 3 kilómetros. El último ocurrió con una magnitud de 3.9 a las 4 horas con 12 minutos, en las coordenadas latitud 21.31 grados de longitud y menos 99.31 grados, en una profundidad de 9 kilómetros. Los sismos tuvieron como epicentro Jalpán de Serra, en el estado de Querétaro y como volcán más cercano Jocotitlán. Tras dichos movimientos, no se registraron daños. Sin embargo, la zona continúa bajo monitoreo. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.